¡Suscríbete al canal! ¡Dale, Cheto! ¡Dale, Leo! ¡Otra vez! ¡Más rápido, Leo! ¡Tenés que levantarte! ¡Más rápido! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¡Dale, Cheto! ¡Dale, Cheto! ¡Ayudá! ¡Tente de cerca, Tente! ¡Otra vez, Cheto! ¡Dale! ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Dale, Leo! ¡Apretá luego! ¡Dale! ¡A la punta de aquí! ¡Dale, Agu! ¡No pierda, Agu! ¡Ahí está! ¡Lleva la voz! ¡Lleva la voz! ¡Cortita ahí! ¡Vá la tenés! ¡Dale, Luna! ¡Levantate! ¡Estás mirando, eh! ¡Lantaro! ¡Lantaro! ¡Estás junto con el loco! ¡Vá adelante, Marín! ¡Lleva, señora! ¡Arrimate! ¡Dale, Mateo! ¡Lleva ya! ¡Dale, Mateo! ¡Tenés que llegar! ¡Dale, Guise! ¡Dale! ¡Tenés que atrogarlo, eh! ¡Apuralo! ¡Salimos con marca, Tente! ¡Salimos con marca! ¡Juan! ¡Juan! ¡Tres cinco! ¡Ahí en el medio! ¡Párate! ¡Lleva, Há quotas! ¡C ¡Vá! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Que corren más! ¡Dale! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Dale, Tete! ¡Dale! ¡Lleva!